¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Mario Tennis Ace y estamos aquí tras derrotar a la reina espejo, que madre mía como moló. La verdad que las pruebas de la mansión han molado un montón, un montón, un montón. Estamos en el nivel 15 y estamos directo para pillar un tren hacia el monte Cellisca, que por supuesto estará nevado y todo el rollo. Así que vamos a ello. Ojito, ¿esto qué es? Este es el tren con destino al monte Cellisca, que no es el este, ¿eh? Que recuerdo. Pero no vais a poder subiros a él. Por cierto, os recomiendo que echéis un vistazo, porque creo que lo habré subido ya, aunque no estoy del todo seguro, al vídeo de Hollow Knight. Está muy, pero que muy bien ese juego. Y es estilo celeste que te pone a prueba. Así que, bueno, pues eso. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Pues porque un grupo de Shiguis, Shigais, acaban de asaltarlo y se han hecho fuertes en su interior. Uyuyuy. Si alguien entrara a darle su merecido, el servicio podría reunirse sin más incidencias, pero haría falta un auténtico héroe para una misión así. ¡G! Pues tiene suerte que Mario esté aquí. Venga, enséñales lo que es bueno a esos Shigais. Ah, y una cosa. No creo que sea buena idea suar golpes especiales en un tren. Son demasiado potentes. Ok. Sin golpes especiales. Échalos, Shigais, del tren que han asaltado. Ok. A mí no me tiré a esa mierda, ¿eh? Os reviento. Vale, ¿cómo con Shigais? Ahí está. Bueno, golpes especiales sí que puedo, amigo. Por tirarme mierda. Fuera de aquí, asqueroso. Pero a ver, pero si... No dejan de aparecer, colega. ¡Bien, le di! Sí. Creía que no le iba a dar porque había apuntado mal, la verdad. Rebota, rebota. Tu cara explota, ta, 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 ta. Madre mía, pero si estoy a tope, ¿alguien aparece? Ahí está, eh. Tu misma caja ha aparecido, amigo. Pero... ¡Ah, coño! Que le fue a agarrar a los de la ventana. ¡Ah, coño! ¡Cómo mola, tú! Toma, cabezón. Mira, échamela aquí. ¡Ay! ¡Me falta uno! ¡Y no le doy! ¡Te vas a cagar! ¡Ah, mira, le he dado! Le iba a hacer el golpe especial. ¡Uy, pero si esto no ha terminado! Toma, cabezón. Vamos a aprovechar esto. Bueno, bueno, ese es grande. ¡Ah, y le da muy pronto! ¿En serio? Ahora sí, que sí. Bloqueado, pero... Esto cuesta un poquito más, ¿eh? Muy pronto... ¡Coño, pero me cago! Muy pronto también. ¡Vale, vale, vale! Ahora sí que sí. ¡Toma! ¡Grandullón de mierda! Ahora sí. Vale. No, pero no quería darle a ese, tío. Toma. Vale, a este le damos. Ahora debería salir el otro y si no sales, te doy también. Ahí está. ¿Alguien más? No hay más nadie. Ah, ahora apareces, ¿no? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué? ¿Pero tú? Pero ahí está. Le he dado mal. Le he dado fatal. Bueno, me queda otra raqueta. O sea, no pasa nada. Venga, tira. Está perdiendo tiempo queriendo, tío. Estaba perdiendo tiempo queriendo. Que lo sé yo. En fin. Bueno, pues lo hemos hecho estupendo, ¿no? O sea... Por favor. Venid más. ¡Que os reviento! Vale. Estación del monte Cellisca. Lo has conseguido. Los Shy Guys se han largado y el tren puede al fin reanudar la marcha. ¿Queréis subir? Hará una parada en el pueblecito que hay al pie de la montaña Cellisca. De ahí a la cumbre tardaréis en un peace pass. Bueno, si tú lo dices. Díselo a todos los escaladores, ¿no? ¡Cómo mola, gente! ¿Ya está aquí? ¿En serio? Bueno, esto es... Esta es... ¿En serio, tío? A ver, qué raro. Parece que el tren se queda en esta estación. Habrá que preguntar para averiguar qué pasa. Sí, yo me esperaba más arriba. Oye, perdón. ¿Sabes qué? ¿Por qué no sale el tren de aquí? Sí, uf. No os lo vais a creer, chicos. Me he enterado un poco de pasada. Pero parece que ha ocurrido algo gordo en la cumbre del monte Cellisca. Y hasta que no se resuelva el asunto, no hay tren que valga. Lo siento. Pues eso. Eh, vais a la cumbre del monte Cellisca. Uh, un Shy Guy. Que no apunda el pánico. Vale, me lo tomo como un sí. A ver, si me ganáis en un partido de tenis, cosa que dudo, ya os lo adelanto. Os cuento lo que ha pasado allí arriba. Venga, ok. Bueno, si no averiguamos de qué se trata, me temo que el tren no saldrá nunca de la estación. No nos queda más remedio, Mario. Dale una lección. Madre mía, Mario tiene que tener agujetas, pero vamos, a saco. Esquiva el hombro y el brazo cargadísimo. Esquiva a los pasajeros y derrota a a Shy Guy. Como que, eh, esquiva a los pasajeros. Qué pasajeros. Ahora los veremos. Vale, vale, vale. Vamos a ganarle esta. Hombre, podemos romper la raqueta, que creo que sería lo óptimo, ¿no? Mira, se ha caído al suelo el pringajo. Vámonos. Vámonos, subimos. Ahí está. Y no hay que esquivar a nadie. A ver, ¿esto qué pasa? ¿Se sale justo ahora? No, no, qué falta de respeto, tío. Vámonos. Es bastante fácil. Mira, me mueven y todo. Y ya estaría. Mira, a mí no te me pongas tonto, ¿eh? No, no, no. Vale, que no tenía, no tenía estamina o lo que sea. Vale, que quería hacer el golpe especial, pero... Pero como que no. Ay, qué lástima, tronco. Bueno, da igual, da igual, no pasa nada. Eh, que me la ha cambiado. El cabezón ese. Toma, ahora se la cambio yo. ¿Qué? Si le he dado al golpe especial de precisión. Bueno, no pasa nada. Te voy a reventar la cabeza, amigo. Madre mía, si es que me pongo muy salvaje con este juego. Otra vez mal, Pablo. Se me ha ido a mi lado ya ahí. Uy, 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 uy. Nos podemos poner... Nerviositos. No, me cago en su prima. Pues sí, nos podemos poner nerviosos. Vale, 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 vale. Es que le he liado tremendamente, gente. Ahora sí. Toma. Venga, ya está, ganadito. Descalificado. Ahí, ahí. A llegar ahora al suelo. 15-0, pero descalificado, ¿no? Ah, no. Vale, vale, vale. Pues no. No, que cap... Broncete, la tortuguita. Que no me acuerdo. El Koopa... No, no me acuerdo el nombre que tengo. Uy, 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 uy. Que no lo había hecho para nada bien. Joder. Espérate que me gana. O sea, espérate que me gana. No me va a ganar. Bien. Ahí, ahí, ahí. A contrapié. Vámonos. 30 iguales. 30 iguales. Vámonos. 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 Mierda. Estoy jodidillo. En serio, tío. Qué coraje. Venga, venga, venga. Vámonos. Vámonos. De hecho, hay un golpe... Un golpe rápido. No potente. Pero sí rápido. Vámonos. Esa subidita. Sí, señor. Ventajita, ventajita. Vámonos. Le volvemos fuerte ahora. Ahí está. Tenemos la experiencia ahí. Y te reviento. Vámonos. Y ya estaría, ¿no? Set y partido, ¿no? Pero bueno, pero... ¿A cuánto set? Pero bueno, pero... Este partido... ¿De qué va? ¿Este partido de qué va, gente? Ah, amigo. Espérate, que es que tiene dos raquetas el colegui. Por eso, cuando le hemos roto la primera, no lo han descalificado. Si, ¿no? Si, ¿no? Vámonos. ¡Qué cabrón! Era... Era su amigo. Y le ha ayudado. Buenísimo, ¿eh? Esos detalles molan un montón. Como veis, se pasean con raquetas y todo. O sea que... Cómo mola, gente. ¡Vámonos! Madre mía, ¿eh? En el timing. Ahí sí que lo he hecho bien. Venga, que te reviento. Y esto es punto de set. Te voy a hacer una dejadita. O igual no. O igual me revientas. No lo hemos hecho del todo bien. Mal, Pablo, mal. Me ha engañado, no. Yo que me he movido antes de... Bueno, bueno, bueno. Tenemos todavía dos break. Dos bolas de set, quiero decir. De break, ¿no? No, no. Es que le he dado dos veces al triángulo, tío. Vale, vale, vale. No pasa nada. Lo vamos a reventar ahora mismo. ¡Ea! Reventado, amigo. Es que le tengo que dar... Le tengo que dar emoción. Pero bueno, ¿pero esto a cuánto es? ¿A cinco? Vale. Hay que... Al mejor de cinco, ¿no? Entiendo. ¡Subida! Toma. Me vuelvo toloto, ¿eh? ¡Que estoy muy loco! Podríamos intentar romper la raqueta. Os lo digo en serio, ¿eh? Y descalificarlo o algo. No sé si nos dará tiempo. Vamos a intentar llenar... Los golpes. Ahí está. ¡Epa! ¡Vámonos! Le queda una raqueta solo, gente. No te queda nada, amigo. Además, es malísimo para pillarlo. Bien. Bien también. Como veis, nos hemos cargado rapiduti. Bien. Y... ¡No! Que lo sabía, tío. ¡Qué cabroncete, gente! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Es que lo sabía, tío. Como veis, han salido más sliders o raros. O como se llamen. Ahí no lo hemos dado bien. Ahí está. Golpe... Bueno, no lo hemos hecho bien. Imagino. Y yo... Te voy a reventar, amigo. Tienes lo fake que se pone. Lo que no sabe es que justamente ahora... Placa. Te reviento. Ahí está. Cero raquetas de calificación. No tenemos que jugar al mejor de cinco. Oh, yeah. Sí, señor. Oh, yeah. Vámonos. Como mola. O sea, como mola lo de... Cargarse... Sí, sí. Sigáis, se llama. Cargarse la raqueta, ¿eh? Descalificarlo. Mola un montón. Mola un montón, gente. Muy bien, pues... Pues, pues, pues. A ver qué pasa ahora. Montecellista. Muy bien, ya podemos ir. No, jo. Ni echándole a los pasajeros encima... He podido hacer nada. Este tipo es demasiado bueno. Espero que sea fiel a tu palabra... Y no os cuentes qué está pasando... En la cumbre del Montecellista. A ver, qué dice. Está bien, os lo diré allá arriba. Abrieron una mina hace poco... Y yo trabajaba en ella el otro día... Encontré en su interior un cofre muy curioso... Pero entonces se desató una tempestad... Y tuve que huir. ¿Un cofre? Seguro que contiene uno de los cristales mágicos. Vamos, Mario. Hay que llegar a la cima cuanto antes. Oye, oye, esperad. Que no he acabado de contaroslo todo. Al parecer, otro Shigai dice haber visto... Un monstruo de hielo entre las nieves... Que cayeron con la ventisca. Andaos con cuidado. ¿Un monstruo de hielo? Odio el frío y los monstruos. Es la peor combinación posible. Ya. ¿Qué me vas a contar? Mis colegas Shigai están atrapados ahí arriba. Por eso habíamos cogido prestado... Entre comillas, el tren. A pesar de la fama que gastamos... No somos unos desalmados. Bueno, lo que tú digas, amigo. Ahora que ya sé que soy gente válida... Por lo menos con la raqueta... ¿Os importaría ir a echarles una mano? Venga, ok, ok. Más convencido. Vamos a ello. Como veis, hay diferentes paraditas, ¿no? Y ahí está el monte. Oye, así señor. ¡Cómo mola! ¡La, la, la, la! Vámonos que nos vamos. Vale. ¿Me puedo bajar o algo? Sí. Esto no lo hemos hecho. Plaza de la estación. Vamos a ver esto qué es. Porque esto no lo hemos hecho. Anda, veo que hay unos cuantos chigáis... Jugando al tenis en la plaza de la estación. Mario. Toa. Llegáis justo a tiempo. Quería pediros un favor. ¿Otro? Estamos intentando mejorar nuestro juego. Así que nos vendría de perlas... Una buena sesión de entrenamiento. Y como hemos oído... Que a ti se te da muy bien este deporte, Mario. Nos gustaría verte en acción... Para intentar copiarte alguna técnica. O sea, sin más. No inspirarse, ¿no? Copiarte. Gracias, Antemano. Mira. Lo único que tendrías que hacer es devolver la pelota que te lancen. De forma que yo no pueda llegar a ellas. Si no lo consigues, devolver la pelota, bla, 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 bla. Vale. Esto, la verdad, que es un poco coñazo. Personalmente, no lo voy a hacer, ¿vale? No la voy a hacer. Igual que la del bosque no la hice. Esta no la voy a hacer. Pero me la guardo para completarlo al 100%. ¿Por qué no, gente? ¿Por qué no? A ver. Ladera de tal... Ladera del monte Cellisca. Mira, esta es muy parecida a la que jugamos en el capítulo anterior, si no me equivoco. Sí, al principio, ¿no? Mario, aquí también hay una pista de tenis. Esto sí que es buena suerte. El tipo de entrenamiento que se lleva a cabo aquí es ideal para mejorar la puntería y aprender a controlar la dirección de la pelota. Bueno, sí, es que es muy parecido. Ah, no me había fijado en ese letrero. A ver qué pone. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Para hacer una gran puntuación, derriba tantos paneles como sea posible antes de que se acabe el tiempo. Si superas el mínimo de puntos, te llevarás un premio escaleofriante. La raqueta de hielo. Vale, esto sí que lo vamos a hacer. No lo iba a hacer, pero es que la raqueta de hielo con Chile, como me empiece a sudar la mano, se derrite, ¿no? A ver, desafío de paneles intermedio. Logra 800. 800. Esto va a ser duro de pelar. Duro de pelar. Duro de pelar. No entiendo muy bien lo de los puntos, la verdad. Mientras más fuerte le dé, pues mejor, ¿no? Creo que esto no tenía que haberlo hecho. Se me ha ido la olla. Ahí sí, ¿lo ves? Es que es la diferencia entre un golpe preciso y un golpe intermedio, tío. O sea, especial, quiero decir. Este me da cuatro, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no, tío. Vamos muy mal de... Vamos muy mal de lo que viene siendo... Vale, 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 vale. Es que... Lo he pasado ahí, tío. He tardado demasiado, gente. De todas formas, esto yo creo que no lo consigo, ¿eh? Teniendo en cuenta. Joder, colega, ahí encima menos puntos. No. Me cago en todo, que creía que tenía esta mina. Vale, esto lo voy a volver a intentar. Lo he dicho. Si... Si no puedo a la siguiente o lo que sea, pues haré un cortecito o algo. Pero bueno, es lo que hay. Tengo que dominar esto un poquito más. Y vamos a ello. Vamos a intentarlo de nuevo, como digo, ¿eh? No nos podemos rendir. Para nada. 800 puntos, que son bastante, ¿eh? Realmente. Esto es lo que más hay que hacer, gente. Para así... Rellenar... Esto a tope. Y poder... Hacerlo bien. No, mejoro eso. En menos 10 segundos, tú. No pasa nada, ¿vale? Vale. 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 ¡Ojito! ¡Vámonos! Vale. Buenísima esa, Pablo. Vaya apuntado de mierda que has hecho, colega. Pero... No pasa nada. No pasa nada, amigo. No, otra vez. Estoy amamonado, gente. No sé cuánto queda. Venga, va. Vale. Ahora sí, colega. Muy pronto. Venga, va Vámonos Sí, señor, bastante fácil Entre comillas, ¿no? Ahora Sí, señor, no, no estaba pendiente De la puntuación y cuando Lo he completado, me ha salido todo Gente, sí, señor, porque no sabía tampoco Cuánto tiempo quedaba Pero me ha sobrado bastante Sí, señor Tenía que estar un poquito concentrado Pero eso es bastante Bastante guay, sí, señor, has obtenido la raqueta De hielo Oh, yeah, sí, señor, ahora tendremos más fuerza Y todo el rollo Pues vámonos Directo a la cima De la muerte Vámonos Y ojito porque hemos llegado Cumbre del monte Cellisca A ver qué pasa A ver qué pasa Bueno, pues ya estamos aquí ¿Tú crees que de verdad habrá un cristal mágico en este sitio? ¿Y que nos encontraremos a un monstruo de hielo? Me conformo con evitar eso último, la verdad Habrá que estar alerta y explorar con mucho cuidado los alrededores Pues venga, vamos Derrota Al monstruo del monte Cellisca Antes de que acabe El tiempo Como mola, tío Ahí está el cofre congelado Y esto que mierda es Unas manos Me recuerda un montón al Titan Souls Lo tenéis en el canal Pero muchísimo ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Vale, vale, vale Veo que se Veo que se Causa Ahí lo he hecho mal Él nota que me quería aplastar o algo O haya manotazos que mete, ¿no? Bien Si lo bloqueamos Ganamos también bastante Experiencia Le hemos dado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, teníamos que haberle dado a la otra ¿O qué? Mal No sabíamos Teníamos que haberle dado a la otra No entiendo Mira, te reviento, payaso Amigo Había que darle en el ojo Es que no lo había visto Pero guay ¡Eh! ¿Qué os pasa? Tranquilidad Tranquilidad Ay, apunto la lío ahí Apunto la lío ahí, gente ¡Cómo mola, eh! Bueno, eso ya no mola tanto Menos cinco ¡Ah! Mira lo que ha sido El gesto de las manos Buenísimo Vamos a ver ¿Qué pasaría ahora? Si hacemos esto Bloqueado Lo han bloqueado, gente Vale, pero le hemos quitado Mierda, muy pronto No me he dado cuenta Pero le hemos quitado No, yo creo que no le hemos hecho Casi nada, gente Realmente Joder, es que con la mano esa Me molesta un montón Venga, ponme uno fuerte Venga, aparta Pero, tío ¿Por qué no me ha hecho el...? Vale, vale, vale He tenido otra oportunidad, gente He tenido otra oportunidad Sí, señor Qué suerte Vámonos Y yo, en serio Esto mola un montón, eh A ver qué pasa ahora Vamos, tengo para todo A ver, a ver, a ver Que eso lo he dicho yo muy rápido Pero igual me revientan ¡Socorrito! Vale, vale, vale Sabía que me daban Me cago en todo Me han dado otra vez Ahora sí Me habrán quitado tiempo Imagino, ¿no? Y ni le he dado Menos cinco Me encanta el gesto que hacen, eh Bueno, no pasa nada Ahí está Bloqueamos Con más seguridad ¡Ah! ¡Socorro! Que me quería aplastar Aparte ese señor a mano ¡Socorrito! Ahí está Bloqueamos Joder, colega Me cago en la mano esta Que está todo el rato molestando Venga, 63 segunditos Vámonos 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 Por el poder De mi raqueta Y mi habilidad Aparte ese señor a mano Que este Aparte ese señor No me lo creo Ahí sí Ahora sí Madre mía Que no me dejaba espacio Ha parado todas, eh Casillas Pues nada Ha superado Este Esta vez Un poquito más rápido ¿No? Que el anterior Creo que el anterior Fueron 35 minutillos Y están sido 25 Sí señor Casi subimos de nivel Y ahí estamos Como mola, eh Guau, chaval Es una bestialidad Muy divertido Sí señor Muy divertido Cumbre del monte Jellisca Los pilares de hielo Se han derretido Mario Lo conseguimos Era lo que necesitábamos Para liberar a los Shigais Y abrir Por fin el cofre Has obtenido el tercer Cristal mágico Oh yeah Quedan dos Quedan dos, ¿no? Sí, creo que quedan dos Y con esto Ya solo nos faltan Dos cristales Mágico Tenemos más de la mitad Del trabajo hecho Pues sí Y ahí está el cofre ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Anda Mira tú Por dónde Guau Qué chulo, tío Qué chulo Pues venga Vamos para allá Y lo dejamos justo Justo ahí Qué ruido ha sido ese Uy, 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 uy Ahora aparecen los Brodals ¿Te imaginas? Molaría No he entendido nada Ah, ¿has visto? Es el mismo dirigible Es el mismo dirigible En el que llegamos A esta isla Seguro que Luigi Y los demás viajan En él No me gusta ni un pelo El asunto Uy, 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 uy Tiene pinta de dirigirse Hacia mar abierto No cabe duda De que traman Hacerse con el cuarto Cristal mágico Más nos vale apresurarnos Y no creemos Que le echen el guante Pues sí Ya puedes elegir La pista Ok Y Vámonos Y aquí estamos Sí, señor Avanzamos un poquete Y lo dejamos Justo Aquí Gente Madre mía El tiempo No es muy favorable Pero bueno En fin Lo dejamos justo En el barco Tiene pinta de pirata Pero bueno No hay ninguna bandera Piratilla Y nada En el próximo Vídeo Pues seguramente Jugaremos un partidito Ahí en el barco En ese barco En ese navío Y luego pues Veremos que es lo que pasa Porque Luigi Y compañía Pues parece Que quieren hacerse Con ese cristal mágico Y no lo debemos permitir Puesto que Se haría más poderoso ¿No? El señor Fantasmita Que hace No sé El malísimo Fantasma No sé cómo llamarlo Pero Ah, Lucius ¿Qué cojones? Se llama Lucius Es verdad Lucius Pues eso No queremos que Lucius Se haga más fuerte ¿No? Pues eso Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y por el apoyo Un saludo Y hasta más Adiós No, no Vamos a ver Vamos a ver Piano